Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien y les traigo Disney, ¿no? Situación accionaria de Disney, capaz esto lo he llevado a algún directo, tengo ganas. Es maravilloso, maravilloso esto. Nunca lo hubiese pensado, también les voy a ser sincero, cuando pasó la barrera de 180 yo dije, bueno, esto al menos se va a consolidar en 180 como nuevo mínimo. Aparentemente no, igual empujó el mínimo a 170 y algo, pero 173 con 80, una cosa así, ahora lo vamos a ver. Pero, se está descalabrando todo esto. Los accionistas, era lo que les voy a mostrar ahora, están hasta las pelotas. Acá uno que se está burlando, ¿no? Qué bendiga suerte, traders, acá estaré esperando un retroceso. Este Dani está recaliente y ya a nadie le importa. Otro le responde, Dani, querido amigo, ¿a qué se debe ese ánimo de resentido? No te gusta ver que alguien gane, bueno, a mí me pasa al revés, cuando veo que un trader gana me alegro. Adiós, Fraxad, o con las piernas, ¿no? Hay una pérdida, digamos, dentro de los accionistas, y viene de hace tiempo, en base a lo que son estas fluctuaciones. Fíjense que el 20 del 9 cayó a 171. Miren este desplome, de 183 a 171 se desplomó. Se ultra desplomaron las acciones y ahora intentó hacer una recuperación. Hasta ayer había subido a 178 y ahora estamos en 174,50. Ya cerró el mercado, como pueden ver acá. Y, puf, esto no está muy bueno, ¿no? Ha tenido, después del cierre, una recuperación. Hay como un pequeño momento en donde puede tener una cierta recuperación. Pero, no es bueno, no son buenas las noticias, ¿no? Vamos a hacer el estudio que hacemos siempre, ¿no? De las acciones, porque es mi idea traerles un poco cuál es, digamos, lo que se puede ver, ¿no? Entonces, acá tenemos 178. El pico llegó a 179. Acá, el 24 de septiembre, pero si vamos un poco más lejos, van a ver de que, en realidad, esto estaba por 185. Estoy hablando 17 de septiembre. Del 17 de septiembre a hoy, esto ha caído de 185,77 a 174,70. Si lo vemos un poquito más, ¿no? Podemos ver de que el pico llegó prácticamente, el 9 de septiembre estaba en 186. Y a ver si puedo ampliarlo un poco más, porque quiero traerles. 187 es el pico más grande de los últimos meses. En donde todo, 187 con 14, donde todo era alegría, felicidad, fiesta y demás. Y luego, esto se fue desplomando, 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 ¿no? Los patrones, ahora ya no les cierran. Yo creo que los patrones los estaba dibujando Disney, haciendo recuperaciones maravillosas. Vean la cantidad de ventas que hubieron. O sea, la gente no tiene fe, está especulando. Son movimientos ultra especulativos. Yo calculo que va a tener otra subida cuando esto caiga, si cae un poco más. Pero hoy casi todo venta. Casi todo lo rojo es venta. Es triste. Acá, por ejemplo, tuvo un periodo de compras interesante, que fue lo que explicó, digamos, este, esta subida. Pero luego fue todo venta. Se intentó mantener. Vean los picos y van a ver. Y luego cayó. Es triste, es lamentable. Y digamos de que a futuro no veo de que esta acción pueda recuperarse. No le veo grandes posibilidades a corto plazo. No quiere decir que a mediano o largo plazo pueda subir. Los parques están funcionando. O sea, que no es un tema de que los parques no estén funcionando. Y se viene ahora la crisis que va a traer Evergrande de China, que, digamos, puede impactar a las bolsas de todo el mundo y con eso arrastrar las acciones de un montón de gente. No es, digamos, la mejor posición para estar en este momento, recibir otro impacto bursátil. El gran problema que yo le veo a esta compañía es que, tanto en lo que es Fox, como en lo que es Disney, como en lo que son los parques, no veo muchas opciones para que esta acción pueda dispararse. Y voy a explicar por qué. Los parques de Disney son extremadamente caros. Ya lo han dicho los mismos consumidores. O sea, estaban muy calientes por el tema de los precios. Y lo que ha hecho Disney, como plan post-pandemia, luego de una crisis y pérdidas de trabajo y demás, es aumentar aún más los precios de los que se estaba quejando la gente en el 2019. Finales del 2019 y principios del 2020. Además, tenés un Disney Plus que está limitado por el tipo de contenido que puede crear, con un montón de contenido que en realidad no le importa a nadie, cada vez es menos trascendente si uno ve los metadatos. Basándose en el MCU, que aparentemente el nuevo giro, a pesar de lo que dice Disney, no parece estar produciendo cantidades masivas de dinero como producía el MCU. Se echa la culpa a la pandemia, pero ya se ha tirado abajo esa teoría porque básicamente la gente sale, está saliendo a otros eventos, pero no va a los cines, por un tema de lo que está planteando los cines hoy en día, no le interesa a la gente. Y desde el punto de vista Fox, no hay nada realmente muy bueno que yo pueda decir, realmente estoy esperándolo, este nuevo depredador a mí realmente me da lo mismo, que si hacen series de Alien o lo que sea, a mí realmente no le tengo fe a la compañía, ese es el problema. Es una compañía que hace mucha política y ha alejado un montón de consumidores y ha alejado consumidores que digamos eran fieles. Yo por ejemplo crecí viendo Disney y sin embargo ahora la basura que va a sacar, capaz que estoy esperando a Avatar a ver que sale, creo que es lo único que estoy esperando en la compañía y porque fue grabado antes que lo comprara la compañía, todavía tiene tiempo de mutilarlo. Seguramente lo mutile. Entonces, no sé, o sea, uno se pone a pensar algún evento que puedas decir, esto va a disparar a la compañía a un éxito y creo que no, este es el parque de Sony, ahora que se va a abrir también, creo que Nanahe que va a competir, ya tenía problemas con el parque de Universal, ahora se suma otro parque más, más oferta. No le veo grandes, digamos, posibilidades a Disney para, desde el punto de vista empresarial, poder pegar un batacazo que digas, bueno, realmente tiene algo poderoso como para decir, estas acciones van a ir hacia arriba. Puedes sumar el enlentecimiento de Disney Plus que no, ya no está ganando tantos suscriptores, creo que, y lo dije en su momento cuando se hablaban de los servicios de streaming, estos servicios van a tener un techo. Lo interesante va a ser ver cuando lleguen al techo y se tengan que matar entre ellos para tratar de ganar más suscriptores. Y tenés las diferencias, Netflix inundó de material y contenido nuevo, diverso, o sea, de distintos temas, con los trailers. O sea, tenés para el que le guste la fantasía, el que le guste el anime, el que le guste, yo que sé, los live action, independientemente, que creo que de cabo hoy vivo no pinta bien, pero... Y Disney, tenés Star Wars, Marvel, y ta, y suerteempila.com, es lamentable. Pero bueno, me gustaría saber a ustedes qué opinan y cómo leen estos datos, ¿no? Sobre todo su interpretación de estos datos, ¿qué opinan? ¿Esta compañía tiene posibilidad de salir a futuro, no? Dejen todo en la caja de comentarios, saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.